Ahora ya no es el final, la vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes, el mundo se abre a nosotros Permite pueda suceder Otra parte de tu historia no termina al envejecer No somos mayores, solo diferentes Buenas noches y bienvenidos una semana más a este, a su programa de No Somos Mayores Y como siempre, pues está con nosotros como todas las semanas, Paco Lescano ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué tal con la semana? Nada, bien, bien, la semana bien, bien, tranquilo, sin problemas, sin conflicto Bien, y sin catarro No, no, yo sí, de hecho, he tenido, yo estaba dejando la medicación y he tenido otra vez que volver otra vez a medicarme Porque, o sea, no es que estuviese peor, porque no estaba peor, pero tampoco estaba bien, ¿vale? Tampoco estaba bien y, bueno, pues... Que te mejore Espero, espero, espero Y que no te de la tos en medio del programa Sí, no, no, eso yo, eso hay que hacer de trima el corazón Que te va a dar, si estás pensando, ahora cortamos, ahora nos vamos, ahora nos vamos, para que no te de la tos Eso es como el estornudo, es igual que el estornudo Bien, y empezamos este programa nuevo Pues, saben, como siempre que he llegado a este punto, hacemos un pequeñito alto en el camino Y, nada, enseguida estamos con todos ustedes otra vez Me gusta ahora Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias Presentan los Amigos Canarios de la Zarzuela El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria La Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria Completan un programa musical a la altura que este festival se merece Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad Tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz Estaminal no necesita ninguna instalación especial Es autoinstalable y no consume electricidad Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249 Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad Estaminal, su seguro de ahorro Pues como siempre estamos de vuelta otra vez con todos ustedes Y bueno, ¿dónde vamos ahora Paco? Pues mira, vamos a ir a tus alumnos sin corte Ah, con nuestros médicos de cárcel Pero esta vez solamente no con los dos médicos de cárcel Solo con Antonio Rico, con el señor Antonio Rico Que nos va a hablar sobre la sexualidad En la tercera edad No lo sé Vamos a esperar si es en la tercera edad La gente se piensa que porque uno sea mayor Lo de abajo se ha muerto Yo creo que no No, para nada eso Pero para nada, para nada Es como, no es lo mismo tener 20 años que tener 70 Eso es evidente Entre otras cosas porque el salto del tigre ya uno no lo puede hacer Bueno, dejémosle ahí también la tontería que acabo de decir Dejémosle ahí Y mejor que veamos lo de tus alumnos Lo que nos cuenta el doctor Buenas noches Estamos nuevamente en No Somos Mayores Un programa que tiene una sesión Que es Tus Salud Nos Importa Y hoy vamos a hablar de un tema importante Muy dirigido hacia las personas que quizás son un poco mayores Un poco más jóvenes Que creo que es muy importante Y que nos puede ayudar A tener una vida sexual más sana Una sexualidad más sana Realmente las relaciones sexuales se están iniciando Cada vez en etapas más tempranas Y eso lleva aparejado El que los jóvenes Pues tengan una formación Que no es del todo completa Cuando se están enfrentando A lo que es el tema de la sexualidad Todos tenemos claro que cuando estamos hablando de sexualidad Y estamos hablando de una sexualidad Dentro de una persona madura Tiene pocos roces y pocas intranquilidades Pero cuando esto se produce En periodos de formación Pues los jóvenes van a tener muchas preguntas Y de alguna forma No se enfrentan O no tienen conocimiento exacto De todos los riesgos Que nos pueden dar este inicio De las relaciones sexuales temprano Riesgos como pueden ser Las enfermedades de transmisión sexual Como pueden ser el peligro de un embarazo Y por tanto queríamos hablar un poco De todos estos temas Abordarlos Porque creemos que la comunicación Es muy importante La comunicación entre padres e hijos Es lo que de alguna forma va A mejorar El que nuestros jóvenes Puedan enfrentarse a una sexualidad De una forma sana Yo creo que eso es lo más importante A la hora de que hablemos de sexualidad Tenemos que hablar de una sexualidad Bien entendida Una sexualidad Que sea sana Agradable Y que de alguna forma Aporte Hacia las personas Que la están realizando Para crecer Desde el punto de vista espiritual Y desde el punto de vista personal Es muy importante Que hablemos De las enfermedades De transmisión sexual Que son muchas Y muy variadas Como pueden ser La sífilis La gonocosia Las tricomonas Como pueden ser La hepatitis B Como pueden ser La hepatitis C Como puede ser el VIH Enfermedades Todas muy importantes O como puede ser El virus del papiloma humano Que termina O puede determinar Desencadenando Un cáncer de cervix Yo creo que Todos estos temas Son muy importantes Que los abordemos Y que la gente joven Se acerque a los centros de salud A hablar con las matronas A hablar con su médico de cabecera Para que les pueda orientar Todo esto dentro De un ambiente De complicidad Que tenemos que tener Con los padres Para poder educar Y también Incluso con la escuela Porque es muy importante Que los programas de salud Lleguen a la escuela Y en la escuela Abordemos los temas De la sexualidad Dentro del contexto De la formación Y dentro del contexto De la escuela Para poder Liberar A nuestros jóvenes De tabúes Y de Creencias Que no son correctas También tenemos que hablar De los métodos anticonceptivos Que son muchos Y muy variados Y que Podemos explicarlos Con tiempo En las escuelas Para que Nuestros jóvenes Siempre tengan Esa sexualidad Verdaderamente sana Que hemos estado hablando Porque los métodos anticonceptivos Pueden ir Desde el preservativo Hasta El dispositivo intrauterino El DIU La llamada espiral O puede ser La píldora O puede ser El parche O puede ser El anillo vaginal Tenemos realmente Un abordaje Muy importante Cuando pretendemos Tener una sexualidad Y en esta sexualidad Intentamos No tener un embarazo Porque realmente La sexualidad No la podemos Asignar A procreación En un momento determinado Ese puede ser El motivo En pareja Pues que estén De alguna forma Iniciando una convivencia En común Y donde Pues Esa apetencia Por tener una descendencia Haya llegado Pero en el resto De las personas Que tienen Una sexualidad sana El embarazo Es un motivo De preocupación Y un motivo El de que En estas relaciones Sexuales Pueda haber Alguna que otra Distorsión Y por tanto Sean unas relaciones Sexuales Que no sean Totalmente placenteras Yo creo realmente Que Es fundamental Que hagamos Un compromiso Entre la escuela El centro de salud Y los padres Fundamental Para poder acercar Todo lo que es La sexualidad A nuestros jóvenes Que nuestros jóvenes Conozcan Y verdaderamente Tengan finalmente Una sexualidad Sana Agradable Y placentera Yo realmente Este programa Ha sido un programa Donde había Muchas cosas Que abordar Abordaremos El virus Del papiloma humano En un programa Específico Abordaremos Las hepatitis Que pueden Aparecer Por muchas cosas Contactos Con sangre O con las relaciones Sexuales Y abordaremos También Los métodos Anticonceptivos Uno por uno De una forma Sencilla Y escalonada Para que Nuestros oyentes Lo puedan Lo puedan entender Y sobre todo Les sirva Para tener Un punto De atención Importante Y Que puedan En un momento Determinado Conocer Y saber Que tienen que hacer Para evitar Esos problemas Añadidos A la sexualidad Problemas Que no tienen que aparecer Con una buena formación Y que es Desde la escuela Desde el centro De salud Y desde la propia familia Como se debe de abordar Buenas noches Y hasta el próximo programa Una nueva edición Del Festival de Zarzuela De Canarias Presentan Los Amigos Canarios De la Zarzuela El Teatro Cuyás Será el escenario De estas magnas obras Un magnífico elenco De cantantes Que estarán acompañados Por la Orquesta Filarmónica De Gran Canaria La Orquesta Sinfónica De Las Palmas Y el coro Del Festival de Zarzuela De Las Palmas De Gran Canaria Completan Un programa musical A la altura Que este festival Se merece Tienen una cita inexcusable Con el Festival de Zarzuela De Canarias Venda anticipada En entradas.com O en las propias taquillas Del Teatro Cuyás Más información En Los Amigos Canarios De La Zarzuela Ahorrador de Electricidad Ahorrador de Electricidad Están Tras muchos años De implantación En Canarias Les ofrecemos La posibilidad De ahorrar De un 10 Hasta un 35% Del consumo De su factura De electricidad Tenemos Un ahorrador Que se adapta A sus necesidades Sea cual sea Su tipo de negocio O industria Muchos ahorradores Las puede encontrar En el mercado Pero solo Staminal ha demostrado Su eficacia No deje que Los gastos abusivos De electricidad Afecte su economía De negocio Pidanos presupuestos Sin compromiso Al 928 481 249 Ahorrador de Energía Staminal La solución A sus problemas De exceso De consumo Ahorre De un 10 Hasta un 35% De su factura De electricidad Bien Ya hemos oído Lo que nos hablan Sobre la sexualidad Lo que yo te decía Es que Y que siempre es interesante Es un tema Que siempre es interesante Porque La sexualidad Es importante Pues sí Pero también es cierto Que hay muchos mitos Que hay que aclarar Etcétera Etcétera Y una vez que Hemos salido Del médico Nos vamos a la Tabayba y el Verol Y esta semana Que ya sabes Que es una Vuelvo a repetir Que es una antología Para el futuro Haces bien Yo La gente igual Lo que nos siga Toda la semana Igual puede decir No, Pascual Escano Siempre dice lo mismo Es igual Yo Te agradezco Porque así evitaremos Los eruditos Claro Hay gente que no sabe De qué se trata Y ya sabes Que el de la Tabayba y el Verol Simbólicamente Representa A la poeta Y al poeta Y que es una antología De poesía En Gran Canaria Que hemos dicho Que evitando Poesía de Tenerife Poesía de Gran Canaria Poetas Poetizas Para evitar toda polémica Poesía en Gran Canaria Y nuestra esta semana Aquí en Gran Canaria Y esa se llama Tenemos a un excelente poeta Femenino Una poeta Que se llama Pablo Novales Vamos a ir A Pablo Novales Y a ver su simpatía También Y a ver su simpatía ¡Gracias! ¡Gracias! A mí es muy especial porque, por varios motivos, pero el principal es un motivo personal y familiar. Justo dos años antes de que muriera mi padre, yo fui a la granja de San Ildefonso, que es donde mi padre nació. Mi padre estaba pasando allí una temporada y paseé durante el otoño por los jardines de la granja. Que no hay nada más melancólico que los jardines de la granja de San Ildefonso durante el otoño. En el año 93 murió mi padre y recuerdo que en el entierro de mi padre, pues, a mí se me ocurrió buscar una bolsita que yo guardaba. Con tierra de las cuatro fuentes de la granja de San Ildefonso. Me acordé de la bolsa para que mi padre descansara más allá del Atlántico, pero sobre la tierra de la granja de San Ildefonso. Y por eso, cada vez que leo este poema, pues, me emociono. Me costó muchos años poder verlo sin emocionarme y espero que ahora lo haga bien. Toco la estatua cuyo autor desconozco, la estatua a la que le faltan los dedos de los pies, que tiene un traje de murmur sobre su desnudez clásica, que tiene ojos vacíos de estatuas, pero llenos del verdor del jardín, de la sucesión eterna de las estaciones. Mañana lloverá, quizá agua nieve, incluso puede que granice, pues la estatua resiste imperturbable el acoso de los vientos, la sucia guerra de los mirlos, la pacífica invasión de insectos metódicos, las miradas curiosas o distraídas de los pocos que llegan a este rincón apartado, uno de los más brillantes, de los profusamente descritos en los libros de arte. La estatua vuelve la cabeza levemente sobre su hombro izquierdo y en su boca hay la fría sensualidad de unos labios bordesuelos, cencelados en fino mármol italiano, una boca que se repite en todas las estatuas, en las musas, en los dioses, ninfas, héroes y atletas, esa boca dibujada imposible, de postal de los años 20. La estatua mira hacia atrás con sus ojos vacíos y tuerce delicada la cadera. El escorzo dibuja piegues en su musculatura, los dedos perfilan sus falanges en invisibles anhelos, sus bucles marmóreos descubren lóbulos exquisitos, orejas perfectas, vueltas también hacia esa llamada, hacia ese aviso. ¿Quién sabe si un peligro acecha desde hace siglos a esta hermosa estatua arrinconada? ¿Quién sabe si al fin ha oído los pasos del enemigo, aunque temido, ansiado, el rumor de la fiera que se acerca, de la emboscada segura? ¿O si no será la voz del amor la que la hechiza, la que la hace virarse hacia la izquierda, hacia el lado donde late el corazón, el corazón de mármol que el artista dejó intacto en el interior de su obra, virgen y desconocido? Bajo los altos árboles del otoño, tras recorrer un largo sendero de grava, he visto la estatua de mármol en su eterna actitud de alerta, de empezar a descubrir lo que le aguarda, de saberlo de antemano, esa bella impasibilidad, y no saberlo nunca con certeza. Me he acercado por detrás y la he tocado suavemente en el hombro. Durante mucho tiempo me dijeron, porque no escribe sobre la maternidad, pero uno no escribe, o una no escribe a posta, sino cuando el tema está bien macerado dentro. Y así salieron estos tercetos. Odisea. Ni carne, ni pescado, ni deseo, sin raíces ni futuro en el espacio de un limbo acogedor en que me veo, sin quererlo buceando todavía, en una espera inútil que no llega a cuajar la circueta de mis días, trazando la misma elipse en torno, nónfalo que gime lastimero, ajeno al universo y al bochorno, navegante sin cartas ni astrolabio, fingidora de diarios marineros, mareando perdices con resabio, nunca fueron mis ansias maternales, ni miré el bien y el mal según dictaban la costumbre y las leyes terrenales. Nunca vi mi figura en el espejo, conforme a una herencia que acatara la pauta antigua de mi yo reflejo, mi cuerpo como nave futurible, mi corazón severo comandante de un amor no propio e incorruptible, que amamanta a un pequeño tripulante hasta que tú llegaste impredecible, capitana de mi destino errante. Quinto que se oye clic, clic, clic. Yo ya casi ni lo oigo, pero es el ruido de los tiradores de los estores golpeando en los cristales de la terraza. Bastante molesto. Cuando caes en ello, sí. Por ti pierdo los papeles, presentes, pasados y futuros, agendas nunca realizadas, memorandos de dudosa eficacia, dietarios de falacias y fracasos, balances descuadrados de deseos que susurran pérgidos e impúdicos a la sombra de tus labios presuntamente inocentes. Debe haber, debe haber, debe haber. Por ti mancillo los manuales de urbanidad, los florilegios de la modernidad conquistada, la geografía de tantas heroínas seculares, la memoria de mis principios, el catón de la diplomacia, el abc de la elocuencia, el recato de mi sexo, las dignidades de mi cargo ahora que estreno, extraña iguana renovada, esta piel desnuda de artificio de mi cuarta década. Lo siento, es que se me da la lengua, lo siento. ¡Que siga! Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los Amigos Canarios de la Zarzuela, el teatro cuya será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de las Palmas de Gran Canaria, completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en los Amigos Canarios de la Zarzuela. Muy bonito. La verdad es que yo cada vez me he quedado sobrado con Paco, ¿no? Porque no deja de sorprenderme, ¿no? Hombre, se quedó uno también sorprendido de la gente que va uno descubriendo, ¿no? Porque Pablo Nogales, si aparte de ser una buena poeta, hace un trabajo social muy importante, de lo que hablaremos otro día. Sí, porque además se ve que tiene algo más que llega. Y ahora nos vamos a la agenda cultural. Y en la agenda cultural vamos a ver, lo que vamos a ver tiene un título que es Solidaridad. La Solidaridad está integrada por un grupo de 3.000 esculturas de Félix Reyes. Pero esculturas de pequeño tamaño, son esculturas de 35 centímetros, que ocupan un espacio por lo menos de 10 metros, y que le fue sugerida al escultor después de viendo una manifestación sobre el 11M, donde la gente se echó a la calle, llovía con sus paraguas, y eso le dio esa visión que vas a ver, que es muy lírica y muy poética y muy interesante. Para que no lo recuerde, Félix Reyes es nacido en Valleseco, es un escultor que vive ahora mismo en Logroño, y que hemos tenido, si no recuerdo mal, un par de veces, en el primer año del programa y en el segundo, hemos estado, que colabora además bastante con nosotros, con esta casa. Y es uno de los mejores escultores nacionales. Y su esposa también la hemos tenido, ¿verdad? Su esposa también, que es un excelente dibujante árabe. Exactamente, sí, árabe, sí, sí. Me acuerdo que hizo una exposición en Alameda, en el Ciclo. Y estas piezas que vamos a ver ahora, las 3.000 piezas, también estuvieron ya expuestas en el Ciclo. Sí, entonces lo vemos. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a pasar al capítulo de Canciones en el Recuerdo y que es Brito Santa María que va a cantar No me sé rajar. Es un corrido de una especie de corrido mexicano y todo eso. Qué mal suena. No me sé rajar. Y hoy me reclamaron por venir a verte. No quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo encontraré mi muerte. Que por ti la vida me van a quitar. Piensan. No me van a asustarme para que te deje. Pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quitaré. Mientras tú me quieras yo estaré presente cerca de tu casa para platicar. A mí no me asustan. A mí no me asustan tipos lenguas largas. Que solo presumen para apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada. Y aunque esté perdido no me sé rajar. Para mis islas canarias de todo corazón felices fiestas. Si tus pretendientes quieren que me muera. Yo te lo aseguro que los burlaré. Yo seré tu dueño aunque no lo quieran. Y el que se atraviese te lo quitaré. Mañana sin falta ahí estaré presente. Ya sabes la hora. No me quedes mal. De lo que te digo lo tengas pendiente. Solo Dios la vida me puede quitar. A mí no me asustan tipos lenguas largas. Que solo presumen para apantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada. Y aunque esté perdido no me sé rajar. Ya. Entretenido y bonito. La verdad que las canciones mexicanas siempre son alegres. Aunque a veces hablen de matar a la mujer y del amigo. Pero siempre ha habido una pasión en el canario en general. Ha habido siempre una pasión por la aparición mexicana. De verdad. Desde pequeño me acuerdo. ¿Te acuerdas de Negrete? Siempre hay un atractivo del canario hacia la aparición mexicana. Que mayores que somos. Sí. Que mayores que somos. Ahora nos vamos a la cámara de bolsillo. Ahora vamos a la cámara de bolsillo. ¿Qué nos traes esta semana? ¿Qué nos va a traer? Pues mira. Yo lo que he cogido. Información en internet. Y también información de mi archivo personal. Y he cogido una serie de fotografías. Y el título que le he puesto a lo que he montado. Son los más diminutos. Los más diminutos. Que no tienen que ver nada con las hormigas. Exactamente. Pero claro. Es que hay por ejemplo. Un gato de 100 gramos. Claro. Que genéticamente. Todos sus hermanos crecieron normal. Pero él se quedó. Que caben en tres dedos. Así. Y entonces he hecho pasar una serie de personajes de los más diminutos. Solamente en fotografía. Que no deja de ser curioso. De ver que hay una serpiente que no es más grande que esta. O un pez que tiene tres milímetros. Oliva. Bueno. Entonces creo que tiene un sabor cultural interesante. Pues vamos a ver. Modesto aparte, claro. Sí, yo. Faltaría plus. En la evidencia ríster de F possivel cada niño a suec cancelled. Si eso... Creo que tiene el torso. Faltaría más el color古ino. Solamente en la información. Los malos... Soy especial de tu vida. Ok. Cocos ¡Suscríbete al canal! 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 Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presenta a los Amigos Canarios de la Zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias Venda anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás Más información en los Amigos Canarios de la Zarzuela Ya venimos del asesor Ya ves que es importante saber cuál es la situación Por lo menos tener unas nociones y todo eso Aunque luego para eso están los sindicatos y están los abogados laboralistas Pero bueno, tener conocimiento Pero es importante que una mayoría de la gente empiece a darse cuenta que ha habido cambios, etc. Bueno, ahora nos vamos a ver en este nuestro mundo De Antonio Raluy Y Antonio Raluy ha escrito algo en relación al maltrato que está sufriendo nuestro planeta Al maltrato de la Tierra, al maltrato de nuestro planeta Que bueno, hablamos mucho de eso Mira ahora en el Amazonas hay el proyecto de las presas más gigantescas del mundo Con inversiones capitalistas universales Y son hectáreas, kilómetros de hectáreas Que la va a arrasar ¿Deforestar? Sí, no, de deforestación y luego las tribus se tienen que ir Sí, claro, claro Los animales van a desaparecer Claro, claro Y dicen que no, que eso va a dar mucho dinero Y eso es un pequeño detalle Porque si empezamos a hablar de Chernobyl Eso es lo que sabemos Más con las cosas que no sabemos Y además dinero, que ahora va a dar mucho dinero para ellos Claro O sea que estamos asesinando un planeta en el que necesitamos vivir Pues sí Tendremos que ir haciendo algún curso tú y yo de astronauta Algo para irnos para Marte O para Júpiter O para la luna de Valencia por lo menos Ya venimos Pero la verdad es que el destrozo es enorme Pues sí, chico Bueno, a ver lo que nos cuentas Amigos, que yo sepa Que yo sepa Que el único planeta habitado Es el planeta Tierra Habitado por nosotros El llamado Homo Sapiens ¿Qué hay por ahí en otras galaxias? Pues De hecho Estamos en los albores de contactar con otras latitudes del cosmos Y Sí La luna Marte Que hay quien no se lo cree todavía, ¿no? Ahí está la NASA Dale que te pegue Pero el hecho en concreto Es que Hay que hablar de lo que se conoce O como dice el Eclesiastes No hay nada nuevo de Texas para abajo Y de Texas para abajo Lo que yo conozco es nuestro planeta Y de lo que les quiero hablar Es del maltrato Que los humanos Inferimos Al planeta Explicando alguna consideración negativa Piensen ustedes, por ejemplo En el maltrato a los bosques En la contaminación de las aguas En la contaminación acústica ¿Qué sé yo? Una cantidad de cosas Que hacen imposible El vivir en ciertas latitudes Por ejemplo En el tema forestal Yo Yo es que Me descentro, ¿no? Porque Ustedes imagínense Con las tecnologías que el ser humano inventa Árboles milenarios Que no vamos a volver a crecer Los cortan en cuestión de horas Yo digo que de menos Esa Amazonía Esas zonas de África Porque Porque ese árbol tiene una determinada madera Que acabará siendo un mueble Para un señor que tiene su despacho En la quinta avenida O en París O en Madrid La contaminación de los mares Ahí tenemos a la gente de Greenpeace Jugándose el tipo El maltrato de la fauna Tanto terrestre como marítima Los japoneses empeñados en cazar ballenas Con unas técnicas que el animal se escapa de manganilla La contaminación Yo que tuve en mi época La oportunidad de trabajar Para una compañía petrolífera El daño que se le hace al mar Cuando un petrolero, por ejemplo Como ha ocurrido montones de veces en nuestras costas Hacen limpieza de calderas y tal De recipientes Y echan lo que llaman el lastre y tal Y se inundaban las playas de un betún Que costaba Bueno, ya saben lo que pasó en Galicia Aunque en este caso fue un accidente La contaminación acústica Los que nos movemos en el campo de la comunicación En el periodismo de la comunicación En este caso visual O en este caso yo mañana, por ejemplo, que hago radio también El ruido La música sincopada Estos raperos que aparecen ahora Y le ponen la cabeza al revés a cualquiera El señor que va en el coche Con la música todo trapo No le digo nada Del vecinito Que después de las diez Le pone a usted Vivir en el planeta Tierra Mis amigos Jolín Porque además hay que añadirle Lo que la naturaleza Y fuera de nuestro control Producen el planeta Volcanes, terremotos Etcétera Tenemos que cuidar el planeta Mis amigos Tenemos que cuidar el planeta Y tenemos que empezar cada uno Cada uno Por ejemplo Yo les voy a hacer una recomendación Que yo practico No tiren papeles No tiren envases No tiren colillas En las calles De nuestra bendita ciudad Esa ciudad que alguna vez Quiso alguien Que fuera Candidata Cultural Al 2016 Mire Acabo Por mucho que le llamemos Al risco de San Nicolás Triana alta Si cada uno No predica con el ejemplo Aquí no hay nada Que rascar Hasta luego Una nueva edición Del Festival de Zarzuela De Canarias Presentan los amigos Canarios de la Zarzuela El Teatro Cuyás Será el escenario De estas magnas obras Un magnífico elenco De cantantes Que estarán acompañados Por la Orquesta Filarmónica De Gran Canaria La Orquesta Sinfónica De Las Palmas Y el coro Del Festival de Zarzuela De Las Palmas De Gran Canaria Completan Un programa musical A la altura Que este festival Se merece Tienen una cita Inexcusable Con el Festival De Zarzuela De Canarias Venta anticipada En entradas.com O en las propias Taquillas Del Teatro Cuyás Más información En Los Amigos Canarios de la Zarzuela Y tan maltratado Que está este mundo Pero Yo creo que No nos imaginamos Ninguno Hasta que punto Llega el maltrato Al mundo Pero por montones No tenemos una conciencia Clara Porque el maltrato Que se está dando A la Tierra Viene desde muchas Coordinadas diferentes Y no solamente Lo que son El tema ecológico Y el tema tal Sino A los animales A las personas No, a todos Toda esta serie De cosas que hay Los ricos Cada vez son más ricos Los pobres Cada vez más pobres Este mundo Esta situación Que estamos viviendo Hace Por un lado Tú ves que La solidaridad De la gente Si, o sea Todo el mundo ayuda Pero por otro lado También a veces ves Que cada uno Hay gente Que saca lo peor De cada uno Porque claro Yo siempre digo El miedo es que es libre Es que Y el miedo a quedarte sin El miedo a perder tu trabajo El miedo a quedarte en el paro Que tú seas y tal Eso hace que a veces Las bajezas humanas Que debían de gritar No gritan Pues sí Y claro Están trabajando en un sitio Donde están viendo Que el resultado del trabajo Que ellos hacen Está por ejemplo Destrozando una parte De la naturaleza Se caigan Yo no quiero recordar Pero todavía Es muy muy reciente No vamos a nombrar a nadie Porque entre otras cosas Podrían querellar con nosotros Pero Empresas que estaban Por ahí Por Por donde está ahora Subiendo ahí Por donde está la tropica Un poquito más arriba Lo que hacían La fama que tenían De hacer Y en algunos sitios Y lo que hacían Vale Con las mujeres De los De los obreros Y todas esas cosas Entonces Parece que todas esas cosas Como si hubiesen hecho 500 años Y no han pasado Tanto tiempo Bueno No ha pasado Tanto tiempo Ya lo hablaremos despacio A mi me dicen siempre Pedro es que te vas siempre A los extremos Seguramente Pero creo que no está de más Recordarlo precisamente Para no caer Los extremos están ahí Por eso Yo no está de más O sea De recordarlo Para no caer En esas cosas Porque no hace tanto tiempo Y como decía el dicho No sé quién lo dijo Pero más inteligente Que yo era El pueblo que no Que no conoce su historia Está condenado a repetirla Claro Pues agüito Bueno esas cosas Bueno Que se yo No se compuesto Sobre todo yo Es que me indigno Pago yo Es que me indigno Hay cosas que yo Lo siento Me indignan muchísimo Me indignan muchísimo O indignado Estoy yo también Todo el día Pues sí Somos de los Bueno de los 40 millones De indignados Que hay en el Menos los políticos Los cura Las monjas Y tal Lo del resto Estamos indignados ¿Vale? Estamos indignados Pues ya terminamos Sí Además es el último El programita de hoy Sí Y bueno Ya Yo tengo la intención De regresar a Francia Para Francia Es posible también Que vaya a Bélgica O Italia A ver si eso Me permite traer Alguna cosa interesante Firmada Y fotografiada Seguro que sí Seguro que sí Te llevas unas cuantas Tarjetitas de memoria De seis tal palabras Y seguro que no se prenderás Como cada año Cada vez que viene Sí Bueno pues Decimos adiós Pues sí Lo único Desearte buenas vacaciones Que Bueno Son vacaciones Trabajo en realidad Bueno Pero bueno El cambio Pero claro Ya te digo Que tengo allí la casa Tengo que vigilarla Aquí tampoco Puedo estar como turista Sino un cierto tiempo Tengo que estar siempre cortando Saliendo y volviendo Sigo siendo residente Además allá está tu hijo Y tu hijo Tengo allí mi hijo también Tengo la residencia allí Tengo que ir a pagar mis impuestos Pues que disfrutes de todo eso Bueno pues nada Y a todos ustedes Nos despedimos como siempre Por esta temporada Pero Les recordamos que Cada semana Vamos a estar con todos ustedes Iremos reponiendo Aquellos programas Que ustedes nos han pedido Que por una circunstancia Por otra No hemos podido Ponerles Y bueno Emplazarles para Para la próxima temporada Que vendremos Otra vez con Paco Lescano Con más cositas Nos traerá Y bueno Y decirles que pasen Un buen verano Que tengan cuidadito Y que les vaya todo muy bien Hasta la próxima El mismo deseo No somos mayores Solo diferentes No somos mayores 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 No somos mayores